Buenche siempre se ha dicho, para nosotros es un potencial importantísimo que tenemos que aprovechar y saber aprovechar al máximo. Y bueno, este tipo de reuniones nos dan contactos, nos abren la cabeza en un montón de aspectos y de oportunidades, más que nada también al sector empresario. Así que bueno, un poco fue ese el objetivo cuando se organizó. Y bueno, se va a hacer lo mismo de aquel lado, o sea, este fue el plan. Nosotros los recibimos realmente con los brazos abiertos para nosotros ha sido un gusto. Y bueno, luego vamos a ir a presentar también a Malargue, a toda la región del Maule, porque nos parece una capacidad muy importante de gente que demográficamente para Malargue es un número muy significativo, que es un público potencial visitante para nosotros. ¿El éxito es moverse en bloque? Totalmente, totalmente. Estoy segura de eso. De hecho, ya se estuvo hablando para hacer reuniones y demás sobre Paso Vergara. Creo que la clave de todo siempre es ir en bloque. Más cuando somos pequeños municipios, pero cuando nos unimos la fortaleza es mucho mayor. Así que creo que hay que aprovechar y ir profundizando las relaciones. ¿Intentar más que el privado se involucre? Siempre, seguramente. Si bien el privado, lo vimos en la FID, ha tenido un cambio de actitud bastante considerable en comparación a otros años, necesitamos más compromiso del privado. Ustedes lo han visto, más de 15 personas aproximadamente han venido en bloque justamente. Y bueno, queremos que realmente nos ayuden, porque es la única clave, porque el municipio solo no va a poder ni ahora ni en 10 años, salvo que cambie mucho la situación económica. Entonces, la única manera de que Malargue siga creciendo es con el compromiso del sector privado y con el respaldo del sector privado. No tan solo en cuanto a presencia, sino también económico. Realmente, a veces, un sorteo, una... no sé. Son muchas las cosas que puede llegar a aportar el privado, no necesariamente dinero, pero que es necesario para que podamos ir avanzando en la promoción de nuestro departamento. ¡Gracias!